Hice una canción para ti sola, que será mi loca melodía. En esa canción es mi corazón acorde final, quiero armonizarla entre tus besos y que solo tú puedas cantarla, porque para ti, solo para ti, quise mi canción. Es mi loca melodía como un grito que yo llevo dentro, que es más fuerte que el motivo poderoso de callar sus perros. Hice una canción para ti sola, que será mi loca melodía, porque para ti, solo para ti, quise mi canción. Quiero armonizarla entre tus besos y que solo tú puedas cantarla, porque para ti, solo para ti, quise mi canción. Es mi loca melodía como un grito que yo llevo dentro, que es más fuerte que el motivo poderoso de callar sus versos. Hice una canción para ti sola, que será mi loca melodía, porque para ti, solo para ti, quise mi canción. La canción para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Estoy demasiado triste para hablar contigo de cosas pasadas. Tal vez, tal vez, mi dolor es algo, que para tu vida ya no vale nada. Me voy buscando por eso, la aventura fácil que olvido mañana, porque estoy demasiado triste para hablar contigo de cosas pasadas. Me voy buscando por eso, la aventura fácil que olvido mañana. La aventura fácil que olvido mañana. La aventura fácil que olvido mañana, porque estoy demasiado triste para hablar contigo de cosas, de cosas pasadas. tra proposренas, de cosas pasadas. Todas, la aventura fácil que olvido mañana, con incluso la aventura muyeler que bueno, practicar conrokodifa. Trop francés, Anoche fuiste para mí, anoche me dijiste sí, anoche, anoche me sentí tu dueño. En cambio hoy me dijiste no, tu boca a mí de su esquivo fue todo. Fue todo como un breve sueño. De pena da pensar que así se puedan terminar en ti. Las ansias hermosas que en tu adiós yo pierdo. Mi voz ya no te arrullará, pero en mis labios seguirás cantando mil veces desde tu recuerdo. Anoche, anoche me sentí tu dueño. Fue todo, fue todo breve como un sueño. Seguirá cantando mil veces desde tu recuerdo. Ay corazón, qué injusto eres. Que quieres a quien no te quiere y en cambio desprecias a quien te ama bien. Ay corazón, cómo me duele. Porque huyes del cariño para humillarte en cambio delante del testé. Ay corazón, cuánta amargura. Me da verte. Me da verte rodando, pidiendo de limosna migajas de ilusión. Ay corazón, tú sabes que otras bocas esperan para darte la esencia de sus besos a cambio de tu amor. Ay corazón, cuánta amargura. Me da verte. Me da verte rodando, pidiendo de limosna migajas de ilusión. Ay corazón, tú sabes que otras bocas esperan para darte la esencia de sus besos a cambio de tu amor. Sonámbula luna, romántica luna, nostálgica luna. Ya se fue y entre tu seda me dejó el gris acorde de un adió que hirió mi alma. Sonámbula luna, sonámbula luna, romántica luna, nostálgica luna. Sonámbula luna, romperé, para llorar mi decepción, en el dolor de la canción. Desesperada, ¿qué puedo hacer si no soñar? que volverá trayendo un beso en mi dolor esperaré y soñaré con su regreso sonámbula luna romántica luna nostálgica luna ya se fue y entre tu seda me dejó el gris acorde de un adió que hirió mi alma que puedo hacer si no soñar que volverá trayendo un beso en mi dolor esperaré y soñaré con su regreso sonámbula luna romántica luna nostálgica luna ya se fue y entre tu seda me dejó el gris acorde de un adió que hirió mi alma y yo y yo quien soy solo un intruso en tu vida y yo quien soy solo una sombra perdida y yo quien soy solo una nube que pasa solo un dolor que por la casa solo un pedazo de nada y que eres tú un sueño que se me trunca y que eres tú una esperanza en mi nunca y que eres tú un pedacito de cielo como un secreto consuelo para mi alma sé que es falsa toda tu promesa mi dolor a ti no te interesa sé que sueño que otro es dueño de tu corazón y yo quien soy solo un intruso en tu vida y yo quien soy solo una sombra perdida y yo quien soy solo una nube que pasa solo un dolor que fracasa y nada más dime a qué iglesia se actúa para rezar contigo para pedir contigo en mi credo muy lleno un milagro de amor dime a qué iglesia se actúa para llevar mis rezos para guardar mis besos celosos y ansiosos de santa comunión ven y rescata mi sueño del pecado del mundo haz de este amor que me inspira algo puro y profundo dime a qué iglesia se actúa para rezar contigo para pedir contigo en mi credo muy lleno un milagro de amor de amor Ven y rescata mi sueño del pecado del mundo haz de este amor que me inspira algo puro y profundo dime a qué iglesia tú vas para rezar contigo para pedir contigo en mi credo y quedó un milagro de amor Dime tu verdad no temas que me llena la sinceridad prefiero tu desprecio a una mentira de tus labios no temas decir que ya para tu vida no soy lo que fui confiesa lo que sientes porque en mí no haya agravios mi vida es crucigrama de imposibles que quiere resolver mi corazón y tú eres la palabra incomprensible que busco en una inútil solución dime tu verdad no temas que me llena la sinceridad prefiero tu desprecio a una mentira de tus labios mi vida es crucigrama de imposible que quiere resolver mi corazón y tú eres la palabra incomprensible que busco en una inútil solución que busco en una inútil solución dime tu verdad no temas que me llena la sinceridad prefiero tu desprecio a una mentira de tus labios de tus labios de tus labios ¡Suscríbete al canal!